Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un vídeo un tanto diferente en el cual es otro mazo nuevo Pero este caso es el mazo que voy a llevar al torneo europeo que se celebra este fin de semana en la primera ronda Y sinceramente, no me esperaba que fuera tan divertido jugarlo Os voy a traer una partida que la acabo de jugar ahora y he dicho, es que tengo que grabarla Te partes la caja con esta mierda mazo Primero de todo voy a explicaros como va, porque es muy peculiar, vamos a ver Primero de todo, es un mazo basado en manaria, como habéis visto antes Y, por lo tanto, tienes que tener muchas cartas de coste bajo que sean hechizos Por ejemplo, perspicacia para profundizar en el mazo y hacer cargas mágicas en caso de que quieras triggar a la quimera O otros hechizos que vamos a ver a lo largo de todo lo que tenemos aquí Aparte, lo más importante es el tema de profundizar Porque tú vas a tener que renovar la mano para buscarte en las componentes del combo que la vuelven tan divertida Después tenemos Conocimiento de manaria Esta carta es esencial Y es que es demasiado buena Demasiado No me extraña que esté cortada a solo una copia en ilimitado Porque, es que imaginaros, lo que vais a ver ahora en el vídeo Si hubieras tres copias en ilimitado, es una locura Esta carta que nunca me gustó Pero aquí tiene sentido Porque son dos dos por dos Que te ayuda a robar Que le des cartas al otro no te da igual Porque lo importante es que las tengas tú Y todo eso lo está consiguiendo con un combatiente Cosa que es muy, muy worth Después tenemos la nueva incorporación Que es la bruja profetisa Esta brujita nos proporciona un hechizo automáticamente Por lo tanto, está muy bien Que tenga poco ataque, nos da igual Lo que vamos a conseguir va a darle totalmente utilidad Y aquí tenemos la estrella del mazo Dragomante de manaria El dragomante de manaria Si tiene seis manas Se puede convertir en un dragón blanco o en un dragón negro Pues tú, el dragón blanco no existe para ti Dragón negro, siempre Porque cuando entra Te da una bala de manaria Que es un hechizo que hace tres de daño a un combatiente Uno a la cabeza del rival Pero además a todos los hechizos de manaria Que tengas en la mano Cuando los juegas Hacen uno de daño a la cabeza del rival Automáticamente Y aquí está el combazo Sigamos Misil mágico Daño más robo Perfecto, todo lo que necesitamos con él La ráfaga de viento Porque si algo es muy tocho Ya sea un mazo de Zeus O cosas por el estilo Pues te lo vas a tener que quitar con muchísimo daño Dardos de hielo Esta carta a mí me encantó Cuando salió dije Necesito copias Y ahora tengo hasta una animada Por lo tanto Os la recomiendo Fervientemente con la Fabricase Porque es súper worth it Ya que por carga mágica Va incrementado el rango de bichos que puede matar Y puedes matar a un bicho Por coste tres Y eso es siempre desequilibrante Después tenemos un hechizo de daño en área Aquí lo tenéis Hace dos de daño a todos los combatientes Aliados y enemigos Pero es un hechizo El daño es de hechizos Por lo tanto Puedes incrementar el daño de este Con la manaria Haciendo de un limpiamesas brutal Y a ti que te mate tus bichos Te da igual Porque tú vas a matar con hechizos Los bichos están simplemente Para fabricarte cosas Guardianes Está siempre Es muy útil Por coste de cuatro Tienes un 3-3 en la mesa Que es un guardián Está perfectamente pagado Y cuando se rompe Pues mira Te deja un 0-2 Que quieras que no Siempre puede tener alguna utilidad O para parar un agro O Quien sabe A lo mejor Es un pararrayos Para Alguna otra habilidad del rival Que te podría caer en algo más importante O en la cara Que es lo más preocupante Que te vaya toda la cara Hanna Presidente de la clase ¿Por qué? Porque necesitamos hechizos de manaria Y esta Si termina el turno Y ella está viva Te da un hechizo de manaria Y ya está Pero si tú juegas un hechizo de manaria Cuando ella está en juego Ese hechizo que te da al final Es un hechizo rotísimo Porque son 3 de daño Donde tú quieras Por coste 5 Y te deja un 3-3 con guardia en la mesa Pero es eso Son 3 de daño donde quieras Daño de hechizo Lo puedes incrementar con manaria Y es un hechizo de manaria Por lo tanto Con el dragón ante Haces el daño del dragón negro También Aparte Y tú como tienes muchísimos hechizos de manaria Puedes fabricar esto Eso también hace de que Hayas jugado un hechizo de manaria Y si tienes al dragón Pues entonces Es un combo infinito De cosas útiles Y ya Otra estrella del mazo Que es manaria Carta por excelencia Que te duplica Todo lo que hayas hecho Hasta el momento Y aquí ya empieza Un poquito más hardcore Que sería la tormenta Iracunda Que hace 3 puntos de daño A un combatiente enemigo Y uno de daño A todos los combatientes enemigos Y al líder Haciendo que sea como una salamandra Pero que puede pegar A la cabeza del rival Y al mismo tiempo Tú la puedes incrementar El daño por manaria O por cosas así Es que Decirme que no está roto Y ya Si se alarga mucho la partida Y tenéis el sorteo De que la quimera Está en el muestra mano Pues mira La podéis dejar caer en la mesa Y ya está Tampoco es esencial Ya que podéis Cambiarla fácilmente Por otras cartas Si la fuerais a cambiar Por otras Yo diría más bien Que fuera por runie Por el tema De tener las profecías Y tal Pero Yo la he visto bien Por el tema de Complementar el daño ese La veo muy muy bien Aparte Cuesta 9 No vas a poder jugar Ninguna otra cosa Ese es el único problema Si costara 8 Entonces estaría perfecta Porque tú Tus hechizos de daño Van a costar 2 Haciendo de que Sería muchísimo más útil Pero aún así Está muy bien Así que Esta es la única incógnita Que pondría yo en el mazo Y la voy a llevar así Al torneo Y voy a ver Los resultados que me da Pero ya os digo Es muy divertido Y ahora vais a ver El porqué en esta partida Elipsis Y aquí estamos ya Con la partida Me estoy enfrentando A un mazo Que No sé yo si es Top tier de Imperiales Pero Tienen más o menos El mismo tipo de agro No sé si es top tier Porque no le vi Ni la Ni la fortaleza Ni le vi a Alejandro Etcétera Etcétera Pero Tiene todos los demás componentes Así que Podéis compararlo Con un mazo Más o menos de tier Elevado Ahora veamos Turno inicial Nada Lo importante Manaria Si te vas a quedar con manaria Bien Los dragones esos Ya los robarás Tengo la gran suerte Que me tocan los tres ahora Pero No es una suerte real Porque no los quiero jugar Estos dragones Jugarlos por coste 2 Con el mazo que tienes Es un delito Ahora Lo importante es Gastar cositas Pues mira ¿Puedo matar ese bicho? Lo mato Pegar a la cara Tú bajarle la vida Todo lo que puedas Son cosas que te ahorras Después Y aparte Es imperial Recordar que ahora mismo Está en 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 meta El hechizo El combatiente Cuando lo evolucionas Le cura de dos Así que Estos dañitos que le vas rascando Están siempre muy bien Tiene dos balas Por lo tanto Tiene dos balas Pero Esas balas Solo afectan a los combatientes Y no sé por qué Lo evoluciona Lo considero un error Por su parte Pero no pasa nada Manaria Turno 5 Manaria Esto es como Deus Ex La juegas Y punto No hay mucho donde mirar Y aparte Si la evolucionas Pues mira Limpia la mesa Y le obligas A que te la mate Porque es un bicho Con 6 de ataque No es indorable Ahora me hace Un doble erizo Aquí Pues lo hace bastante bien Porque me la mata Habiéndose guardado la bala Y los erizos crecen Y ahora ya empieza La fiesta de los dragones Pero Antes de nada Quiero ser un poquito greedy Ya que tenía Una búsqueda de manaria De estas Pues digo Pues mira La juego Y ya consigo eso ¿Podría la evolucionando Y matar a un erizo? Si Pero no lo hice Porque Quería guardarme la evolución Para más adelante No sé yo Si del todo Me sale Del worth it Ahora Porque tengo suerte Y me sale Un hechizo muy bueno Para limpiar la mesa Pero Lo normal hubiera sido Evolucionar en ese caso Creo yo Ha sido más Una decisión propia Aquí tienes el hechizo Que hace daño a todo el mundo Me da igual Porque Ya está cargado Con manaria Y Es un 1-2 No me va a servir de nada Tiene los cañones No pasa nada Dragonito de manaria Ahora tengo Tres hechizos en la mano Que hacen Uno de daño extra A la cara del rival Pero como he jugado a manaria Hacen dos de daño extra A la cabeza del rival Por ejemplo Invocar a un golem de mierda Que cuesta dos Y es un 2-2 con guardia Le hace dos de daño Y tengo un 8-2 en la mesa Por lo tanto Tiene que matarlo Si o si Tiene la suerte De que con el cañonazo Le pega a él Pero bueno Ahora se cura de dos Como ya os dije Y juega esto Esto es un poquito Molesto Por el tema De que no puedo matarlos A ellos con hechizos Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque tengo otro dragón negro Que a los hechizos que tengo Les pone otra vez la pasiva De que hacen daño Mira, mira 4 de daño Porque estaba cargado Y dos ticks De dos dragones Está 8 de vida ya Va la santa Y hace esto Porque puede bajar Al combatiente este Y matarlo con el cañón Todo el burst que quieras Ahora le voy a matar Con un solo hechizo Mirad el poder de esta carta Por coste 2 Le voy a matar Tiene 8 vidas Tick Y los 3 ticks De los 3 dragones Que ha jugado Esto no está equilibrado Decírmelo Esto no está equilibrado Vale que Pues debemos considerar Que me ha salido bastante bien La jugada El grideo ese Ha salido recompensado Pero Como podéis apreciar Está muy bien Ahora os voy a mostrar El mazo al detalle Para que podáis Ver como es la curva de mana Etcétera, etcétera Aquí están los 3 mazos Que voy a llevar al torneo Y os lo mostraré Más a detalle Más adelante Vamos aquí Con este mazo Aquí tenéis Tenemos 3 copias De casi todas las cartas ¿Por qué? Porque las necesitamos todas Y cada una de ellas Las únicas que no necesitamos Del todo Son Las quimeras Que por cierto Me voy a mover la cámara Porque si no no lo veis Tengo aquí Las quimeras Y La tormenta ¿Por qué? Porque son costes muy elevados Y Por costes muy inferiores Que me las voy fabricando Además Pues podemos hacer la misma función Que es hacer daño Al fin y al cabo Y esto son Cosas muy circunstanciales Que nos van a servir O no Al final de la partida También podéis ver En la curva de mana Que el mayor peso De la partida Está en coste 2 Por tanto Jugamos muchas cosas Pero en verdad no Porque estos dragones No son jugables En turno 2 O si los juegas Es porque estás muy desesperado Porque tienes que limpiar algo Si o si Pero para eso Tienes otros hechizos Tienes esta toda Sarta de hechizos Aquí Para poder limpiar El conocimiento de manaria Te va a generar Lo que te genere Si Pero es que Uno es un guardián 2-2 Que tiene las mismas estadísticas Pero con guardián Y el otro es una bala de manaria Que pega de 3 Por tanto Cualquier cosa Que pueda matar él La puede matar Cualquiera de tus demás cosas Y antes que jugarlo a él Pues mira Te juegas a Sammy Que entonces Vas a robar cartas Él también Pero a ti te da igual Tú necesitas robar tú Y la perspicacia Y el conocimiento de manaria Conocimiento de manaria Jugarlo o no jugarlo En turno 1 Depende más De vuestra confianza En vuestro mazo O de lo que tengáis Ya en juego En la mano Porque si tenéis dragones Y consideráis que la partida Se va a alargar hasta turno 6 Sin problemas No lo tiréis Porque es un tiro más Con el dragón O incluso Si tenéis a hana O ya hablemos Con palabras mayores A manaria Entonces sale mucho más worth Y no gastarlo Pero Hay que considerar el tema ese De no jugar algo En turno 1 Y que con manaria Si no te sale la bala En manaria No es worth it Porque Ella necesita La segunda fase Del hechizo No la primera Yo considero Que el mozo Está muy equilibrio Es muy estresante Jugar contra él O eso pienso yo Porque Decirme Que Ese tío No se esperaba Que le pegara tantísimo En un solo turno Con un hechizo De coste 2 Es que ¿A qué nivel Deja esto? Las cosas Pega demasiado El dragón ese Y No sé yo Hasta qué nivel Esto está equilibrado Sinceramente Yo espero Que en el torneo Me salga así Todo se ha dicho Porque Tengo esperanzas En este torneo He estado entrenando Bastantes mazos Y este es uno De los mazos Que considero Que puede llevarme A pasar del Puesto 22 Que quedé la última vez Y nada Este ha sido Todo el video por hoy Espero que os haya gustado Y si tienes algún tipo De sugerencia O algún comentario Sobre el mazo este O sobre algo Que esté en torno A jugar contra él Os lo Apreciaré En la caja de comentarios Sabéis que También en la descripción Va a estar ahí Todas mis redes sociales Y Por petición popular De los anteriores videos Voy a poner también El código del mazo Así lo podréis copiar Y podréis utilizarlo vosotros Si es que tenéis las cartas Nos vemos en el próximo video Hasta luego Hasta otra